¡Pum! ¡Pum! ¡Nos quiero verlo a mí! ¡Ey! ¡Somos socios de puta y combustible! ¡Tatúo por instinto! ¡Pum! ¡Nos quiero verlo a mí! ¡Pum! ¡Somos socios de puta y combustible! ¡Uno! ¡Esta es mi nueva canción de amor! ¡Me rompiste el corazón! ¡Pum! ¡Somos socios de puta y combustible! ¡Pum! 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 ¡Bum! ¡Azúo Parísito! ¡Bum! ¡No quiero ver el gol a Ambrio! ¡Bum! ¡Somos emocionables! ¡Pero hay niños! ¡Somos dos y parte pudo inconvulsibles! ¡Bum! ¡Azúo Parísito! ¡Bum! ¡No quiero ver el gol a Ambrio! ¡Bum! ¡Somos dos y parte pudo inconvulsibles! ¡Bum! ¡Somos dos y parte pudo inconvulsibles! ¡Bico! Si llegó esta mañana que toquen las mentiras y los sueltos para los niños de nosotros ¡Y si bien el matado me da mis manos aquí listo! ¡Bico! ¡No te llevarías por meterte una pistola en vete de un cruz y ti juegues! ¡Y la familia por su poder que le denme toquiera la familia huyos yo, toda la familia! ¡Bin Lave! ¡Unsale! ¡La banda se te jodan! ¡Será divertido vente de acá abajo! ¡Somos dos y parte pudo más grande! ¡Y por aparentar tu vida es la mentira que los quiere escuchar! ¡Voy! ¡Te volvías con presidimista! ¡Voy! ¡Mira! ¡Eres un coche pero vierte! ¡Más que el dueño parece el súper! ¡Voy! Esa multidación alegría! ¡Busca beneficios sin importarles todos! ¡Quizá los niños sean manos de obra para la taza! Hoy no nos dejó de puta con cara de Dios para la tabú Actúa con Isita, díselo No quiero ver volar, tío Son dos emotivos, pero hay miles Somos tres hijas de poder y combustible Tú vas a Isita, díselo No quiero ver volar, tío Son dos emotivos, pero hay miles Somos tres hijas de poder y combustible Son dos emotivos, pero hay miles Es la mitad del pueblo en este anismo Llamado a España, doble por animatronismo Los padres son un antes y ellos sirven para carismos No me sopan, eso es barbarismo, fanatismo Si es la discriminación de la mujer Vivimos de nunca, como hombre, patina sin querer Porque su padre nos dio que a favor del teníamos Si estás de acuerdo conmigo, nada más Si tiene los jueces, vengan a dos Si por su incompetencia, dejan libre al violador Yo les digo Hazme el favor y mandan al piso de tu puta madre Cuando no quieres pagar tu permiso Pederastas enfermos, prevenidos Si te lo dejo que tiene una niña de seis años Que la trae a su hijo Pederastas enfermos por el mañana Y que no se entienden con los padres en un cuarto legal ¿No quieres pagar tu simbBNita? Deja typesa евale Y eso no va a dar duro Y a mi mirad, a mi mirad, a mi mirad, me da igual Si quieren ir por ahí con el culo roto Pero estar aquí desde el inicio me da derecho a un suvato Soy el destello tras el micro y la tormenta El verdugo pone a punto su herramienta Y mientras ellos se atormentan con las ventas y las cuentas Falten con la rabia y quiso cobrar que el extraviento es el de la fe Por una viva y hacer valiente Solo los piensas cuando siguen la corriente Llegan hasta aquí Llegan hasta aquí Llegan hasta aquí Llegan hasta aquí Por una viva y hacer valiente Solo los piensas cuando siguen la corriente Y no Llegan hasta aquí Llegan hasta aquí Llegan hasta aquí Que no pueden dar por fuga Tupuco rollo flaccic Soy un toca a pelotas con agassi Con estilo como agassi Tu plan imposible se quedó nunca Fui en el chassi Pero soy el pez más gordo que nada en tu oase Un sedutor Eres patético escassi Tu fama es fugaz como el acervir Un hostil ¿Por qué opináis con tanto énfasis? Dicen entre paréntesis Y no soy el teguro pero desexis ¿Y qué país merece imponer? Croc Kill Bill Si esquiváis rechazos lanzos Un michil ¿Qué es el aire que ha pasado desde el fin? Yo os voy a poner en la boca algo que parezca Un actinero Tu pagas por poner rap en track Y yo pagaría porque el rap No soy el pez más Que el rap nació en las calles Y murió en tu vida en pie ¡Vamos! 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 ¡Que tienes un duelo y me gracioso solo es un señor ということで chicas en afuano Algunos deight dicen esto porcamento en ritmo ¡Es sinante! ¡En rapeaty obierto de verdad! Do os say vano en desoyen y las callesamdan se aprentan a golpes los fuerte ganan Si luchan por no cambiar amigo esto es Madrid flor de cada hombre honrado y un ladrón luchando por salir Debes preguntarte si te creen o solo te oyes Debes marcharte si el público grita ¡EsAMOS! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no!